...nuestra imaginación y abrimos nosotros las puertas de nuestra casa. Bienvenidos todos y todas a Bien Simple. ¿Que qué tenemos hoy? Como siempre, buenas opciones para ampliar nuestro tiempo libre. Vamos a empezar con un revistero, pero con algo añadido, un valor añadido. Un revistero con punto, porque nos lo va a presentar Eva, que Eva es de esas personas de las cuales tendríamos que aprender todos. Ven un objeto y le dan no uno, ni dos, ni cuatro utilizaciones, sino muchísimas más. Imaginación al poder con el revistero, ya lo veréis. Pues, revistero, lo que te quería comentar, que el punto que tiene viene con sorpresa, porque es un revistero, felpudo, ¿cómo se come eso? Ahora lo veréis, porque Eva nos lo va a enseñar. Y Fanny nos va a traer la alegría de los animales de la granja, para los peques de la casa, y no tan peques, para la gente divertida, que quiera poner sus fotos en la naturaleza, con una vaquita, un conejito, vais a ver, vais a ver. Así que, amigos y amigas, tenemos de momento, tenemos opción, seguimos teniendo decoración, vamos a tener belleza, vamos a tener también moda, porque con Virginia haremos, os enseñaremos a hacer, os daremos propuestas para un broche multifunción, para una cadera, para un bolso, para un sombrero, para una solapa, lo que quieras, donde quieras. Ese puntito de distinción original, que nos va a venir muy bien, para alegrar ese vestidito que tenemos para un evento, o simplemente con unos jeans, unos vaqueros y una camiseta, y un broche bien elegante, vamos a quedar. Mira que sois coquetas las mujeres, de verdad. Pues sí, pues sí. Anda, que si los hombres fuéramos igual, madre de Dios. Y nosotros que podemos hacérnoslo del color que queramos, y todos los que queramos, a disfrutar de nuestra coquetería. Y a disfrutar de Eva, sí, que te está esperando. Te veo luego. Te veo luego. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estoy? Aquí te estaba esperando. No te quejarás de la presentación que te he hecho, ¿eh? Es que todo el mundo debería aprender de esta mujer. Cualquier cosa le da una doble vida a los elementos. Los elementos tienen vida. Tenemos que querernos, tenemos que cuidarlos, y por qué no tenemos que amarlos. Y transformarlos, como vamos a hacer ahora. Claro, se trata así de buscar la doble función de las cosas y darles una vida más larga. Y también ponerle nuestro toque de creatividad y hacerlo nosotros mismos. Porque a lo mejor un elemento que tiene una sola función para el resto de los mortales, esta mujer que no es mortal, que es divina, le da otro. Y tú dices, Asc, anda, si esto sirve para una cosa y tú le has dado a otra utilización, que es lo que vamos a ver ahora. Un felpudo no va a ser un felpudo. Estará en el suelo. Pero de esa manera que estáis viendo. Explícalo. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, pues... ¿Veis? Es un felpudo que se ha convertido en revistero. Con lo cual ha adquirido una nueva función. Va a estar en el suelo, igual como dices, pero con un toque diferente, combinando con nuestro sofá, por ejemplo. Mira, fíjate que te cuento que yo aquí lo hice en colores naranja porque me viene estupendo con el sofá de casa. Me queda precioso. Claro, únicamente hay que buscar un felpudo, pues el color que más nos guste, pero si queremos combinarlo, pues a lo mejor con el color de la pared o con el color de tu sofá, como es en este caso. Es escoger los adornos y los complementos. Claro, veis que hemos elegido un color muy sobrio y una combinación de naranja, un naranja que es un color muy potente. Muy potente, muy bonito, muy alegre. Muy energético. Exactamente, Eva. Ya sabéis que aquí os proponemos un trabajo, pero lo que desarrolláis vosotros en casa es la técnica. Y para técnica, la que luce, Eva, te dejo todo el trabajo en tus manos. Muy bien. Luego vengo a examinarlo. Bueno, pues como técnica muy sencilla porque vais a ver que lo vais a poder hacer con mucha facilidad. Lo que necesitamos simplemente es dos felpudos. Dos felpudos normales, de los que tenemos en la puerta de casa. Es importante que tengan un poquito de rigidez, que no sean blandos del todo, es decir, que tengan un poco de consistencia, pero habitualmente los felpudos de la puerta de casa suelen ser así. Tampoco os conviene que sea muy grueso para no complicar el trabajo de las perforaciones. Veis que lo que hemos hecho ha sido añadir, decorar nuestro felpudo con unas cintas. Veis que yo en este caso he puesto unas cintas de algodón naranja para darle un toque diferente y más alegre al felpudo y que como os decía, combina bien con mi sofá y que vosotros podéis hacer en cualquier color. Bien, entonces, como decíamos, necesitamos dos felpudos. Aquí tengo el lo preparado y os voy a explicar cómo lo vamos a preparar. Vamos a coger el primero y lo vamos a doblar por la mitad. Doblamos por la mitad por la mitad y dejamos aquí. Cogemos el siguiente y vamos a colocarlo de esta manera. A ver, comenzamos. Yo creo que lo veáis claro. Yo sé que os puede parecer un poco lioso, pero es muy sencillo. Ponemos la parte inferior enfrentada al siguiente. Doblamos. A esta altura, más o menos, tenemos que calcular que esto van a ser tres partes y por lo cual, a ojo, calculáis que sería la segunda parte, es decir, un tercio. Dobláis de nuevo por aquí y hacemos el tercer doblez de esta manera. ¿Veis? Que quedan tres partes que van a ser los tres bolsillos de nuestro felpudo. Eso sería básicamente la estructura. Bien, lo podemos perforar con cualquier objeto contundente. Yo, en este caso, lo he perforado con unas tijeras que simplemente sería pues coger las tijeras y hacer los agujeros. Los agujeros siempre los tenéis que marcar cuando esté montado el felpudo porque si no, os va a ser más complicado. Entonces, yo ya tengo las perforaciones hechas y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar unas varillas de madera que podéis encontrar en cualquier sitio que hemos pintado de color naranja. ¿Veis que hemos puesto una tachuela o chincheta en la parte posterior que nos va a servir de tope? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir la varilla por los agujeros que hemos realizado. A ver, quiero que lo veáis bien. Entonces, voy a sacarle la chincheta porque a mí lo que me importa es que vosotros lo entendáis. Muy bien. Entonces, vamos a introducir esto porque quede un poquito apretado aunque os cueste más meterlo para que luego tenga más consistencia el felpudo. Entonces, vais introduciendo por los agujeros de esta manera dejáis así plegadito e introducís el otro. ¿Veis? Solo se trata de ir metiendo el agujerito, o sea, el palito por los agujeros. ¿Veis? veis que ya va tomando forma, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora pondríamos la chincheta en la parte de aquí, en la otra haríamos lo mismo y simplemente ahora sería ir colocando así simplemente de esta manera de esta manera que veis no hace falta más explicación colocando a vuestro gusto las dos alfombras o felpudos para que se mantenga en pie. Bien. Eso sería básico. Vamos a dejarlo retirado porque ahora os voy a explicar cómo hacer el botón que es muy sencillo. Tomamos una bolita de porcelana fría que hemos teñido de color naranja. Entonces, veis que es una bolita y simplemente lo que hacemos es aplastarla aplastarla así hasta este tamaño aproximadamente y con un tapón de botella normal lo utilizamos para darle la forma del botón. ¿Veis? Damos la forma del botón y ahora la tomamos y con un objeto redondo punzante hacemos dos agujeros para hacer el botón. Vamos a hacer dos botones los vamos a dejar secar y cuando los tengamos ya secos lo que haremos será coserlos al felpudo lo colocaremos a nuestro gusto en abierto así hasta que quede hasta el final de la varilla colocaríamos dos tachuelas de tope en el inicio y coseríamos los botones y eso sería todo y conseguiríamos pues un toque diferente para otro salón divertido y con unos materiales muy sencillos que serían simplemente dos felpudos cordón de algodón de color naranja de lana fría de color naranja dos barillas redondas de madera pintura acrílica de color naranja y cuatro tachuelas y cuatro tachuelas ¿te ha gustado José? me ha encantado además el tema de los de los despuntes de esa cinta de lana y los los botones yo pensaba que eran botones de verdad sí bueno es que a mí me gusta siempre ya los has hecho personalizados tú sabes que a mí me gusta siempre hacer las cosas yo misma y en esta parte que podía aprovechar para hacer algo yo pues yo no puedo dejar pasar esta oportunidad y también enseñaros a vosotros cómo se hace si me animo sabes en qué color haría yo los detalles el color base me encanta y me sirve pero mi sofá es color gris entonces yo lo haría con detallitos en gris claro yo te aconsejaría que hicieras por ejemplo si tu sofá es gris que utilizaras ese gris de base que es un gris muy sobrio que combina con cualquier gris y que por ejemplo hicieras los detalles en blanco porque el blanco y el gris oscuro son dos colores que también combinan muy bien queda muy elegante y yo creo que te quedaría ideal me dejas con la boca abierta qué barbaridad